Pues la policía está investigando, al parecer, una denuncia, un confidente musulmán que dice que ha recibido dinero para atentar ya en Madrid y Barcelona. Vamos, estamos hablando, la propuesta era la semana que viene. Es una noticia que queremos comentar con el periodista Erick Encinas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué inquietante, Erick. Efectivamente, lo que demuestra que España está en máxima alerta, realmente, y tiene que estar en máxima alerta. Estamos en alerta 4, con medidas excepcionales, es lo que ha tomado, las últimas medidas que ha tomado el Gobierno únicamente, pero realmente, en comparación a otros países, la situación requeriría que el Ejército estuviera en las calles y, por lo tanto, se aplicara la alerta 5, que es la que implica que el Ejército esté en las calles. Lo que tú estabas comentando, ese confidente, lo que ha revelado, es que supuestamente hay una organización que estaría ofreciendo dinero para atentar la semana que viene en Barcelona o Madrid. De hecho, lo están investigando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Nacional, sobre todo. También, aparte, hemos conocido este viernes que se han detenido a cuatro personas vinculadas al terrorismo y jadista en Granada, Barcelona y Madrid. Esto se une, esto se une... Que reclamaban derramar sangre, reclamaban derramar sangre. Terrible. Correcto, derramar sangre de lo que consideran los impieles de todo Occidente, ¿no? Porque no hay que olvidar que el terrorismo y jadista es ultra radical y lo que considera, pues considera todo Occidente impiel y, básicamente, una especie a la que hay que exterminar, ¿no?, de eso así, en sus patrones ideológicos, ¿no? Que, además de eso, no hay que olvidar que el terrorismo y jadista, el terrorismo del ISIS, quiere conquistar el Andalus, ¿no? Es muy importante para ellos conquistar el Andalus y va en sus reivindicaciones. Hay que recordar que el terrorismo y jadista, en los últimos años, lleva haciendo algún vídeo, y no hay que olvidar también el incremento de operaciones antiterroristas, que han evitado atentados, en las que se han encontrado material, ¿no?, que utilizan para promocionar ese tipo de actividades, ¿no?, con la excusa de reconquistar el Andalus y, precisamente, jamás, ahora que hablamos tanto de jamás, jamás también ese grupo terrorista tan peligroso que ha atentado en Israel lleva en su programa también conquistar el Andalus, ¿no? Por lo tanto, la yihad ha dado una alarma total para atentar en Europa, no solo en España, y hay que estar muy atentos a lo que ocurra. También, si me permites, a los espectadores, lógicamente tienen que ir con cuidado. Lo que no queremos es que tampoco generan una alarma de pánico, pero sí deben extremar precauciones, porque la amenaza es real y yo lo he hablado con policías, ¿no? Es decir, hay una preocupación y, lógicamente, están tomando medidas más de lo normal, ¿no? Tremendo, Eric. Muchísimas gracias por tu análisis, por tu participación y por tu recomendación aquí en El Mundo al Rojo. Que tengas un extraordinario fin de semana. Al menos intentemos disfrutar, ¿no? Es lo menos que podemos hacer. Así es, buen fin de semana. También a la mesa. ¡Gracias!